Doctora Castillo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿11 son? En este expediente sí son 11, los cesanteados. Lo que le quería corregir en un momento cuando dice que fueron cesanteados, quiero hacer hincapié en que fueron arbitrariamente, porque tuvieron en su momento, les cerraron las puertas del Consejo Deliberante y ni siquiera pudieron ingresar a sus puestos de trabajo y notificarles en debida forma y decirles mañana no vengan, no que se presenten a trabajar y que les cerraron las puertas en la cara. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en eso, si se acuerda más o menos? Sí, sí, más o menos, 11 en total. Y lo bueno es que hay edades diferentes, de todas maneras algunos consiguieron trabajos en otros lugares, pero hay algunos que quedaron completamente desprotegidos y en estos 12 años no han conseguido trabajo. Por ejemplo, una señora que ya está en edad de jubilarse y no cuenta con la totalidad de los aportes por estos 12 años que no estuvo aportando al sistema. ¿Cuál era la situación laboral de ellos al momento de ser despedidos? Ellos formaban parte de planta permanente del Consejo Deliberante y eso aparentemente fue lo que no le gustó al presidente en ese momento y los despidió. Pero bueno, lo importante es que se hizo el reclamo ante la justicia y hoy, luego de 12 años, tenemos una sentencia favorable que ya está firme y ahora lo que estamos haciendo es ver cómo hacemos para que se reincorpore, es decir, que se cumpla el punto 1 de la sentencia y después lo otro, que es lo más importante, el cobro de los haberes caídos. Cuando hizo usted sentencia firme, quiere decir que ya la municipalidad hizo todas las apelaciones que... Todas, todas, no dejó una sola. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta el Superior Tribunal? No, no. Nosotros hicimos el reclamo en el Superior Tribunal porque es una acción contencioso administrativa. Pero ahí se produjeron todos los recursos, incluso el Extraordinario Federal que lamentablemente, bueno, no para nosotros, pero no le dieron lugar. Y nuestra sentencia quedó firme este año, en febrero de este año. Ya no hay más instancias a donde recurren. No, no. Ahora hay que dar cumplimiento, nada más, y ver que los agentes sean reincorporados, que tengan el escalafón que ostentaban al momento de la cesantía y que lo más importante es que puedan cobrar los haberes caídos. Que imagínense que un empleado que vive de un sueldo, que tiene una familia que mantener, no cobre por 12 años. De los 11, mejor dicho, empleados, usted me contaba hace un rato fuera de aire que dos ya fueron reincorporados. Dos fueron reincorporados, que son las personas que no fueron, no consiguieron nada. Ahora hay un decreto del 3 de julio que fueron reincorporados al Consejo Deliberante. Los otros 9 no tienen intenciones de regresar porque tienen otros trabajos en este momento. No, no quieren volver al Consejo. Nosotros lo conversamos con cada uno de ellos y al momento en que se los requiera para aceptar el cargo, para ser reincorporados, vamos a ver si renuncian, pero ya los otros están estabilizados en sus respectivos trabajos. Lo que sí quieren los 11 es cobrar la retroactividad de los salarios perdidos. Exactamente, eso sí. ¿Y se sabe ya cuánto dinero es o todavía no? Y es mucho dinero, son como alrededor de 2 millones por cada uno de ellos, aproximadamente, porque eso es un cálculo que debemos hacer teniendo en cuenta la situación individual de cada uno de ellos, porque cada uno, o sea, no todos son iguales los empleados, cada uno tiene una responsabilidad, cada uno tenía su actividad específica, entonces en base a eso... Su carga familiar. También su carga familiar. En base a eso hay que hacer la liquidación correspondiente. Ahora, no es solamente el sueldo, sino también los aportes previsionales, de obra social... Exactamente, porque hay una persona que, por ejemplo, está en situación de jubilarse y todavía no puede hacerlo porque no cuenta con esos 12 años de aporte. Entonces, eso es una situación también que el Consejo debe solucionar con el IPS para que esta persona pueda jubilarse, iniciar los trámites. Ahora, durante estos 12 años que han pasado, en aquel momento el intendente era Jorge Briñole, después vino Orlando Franco, dos gestiones, ahora Joaquín Lozada, así también han pasado muchísimos presidentes de consejos deliberantes. En este momento es Fernando Mesa. ¿Hay diálogo con la actual autoridad, digamos? Sí, en realidad con Fernando Mesa no, porque no lo conozco personalmente, pero sí por el secretario, el doctor Pablo Otero, que es el que nos recibe, con el que hablamos, al que le presentamos. Ahora, por ejemplo, estamos detrás de los elementos para poder preparar la liquidación. ¿Y qué pasa? Estos 11 agentes no figuran, porque lo único que tenemos es el recibo de diciembre del 2006, donde ellos formaban parte de la planta permanente del Consejo Deliberante. Pero, ¿cómo hacemos para hacer una liquidación que sea real, que sea legal, que sea justa? Porque no tenemos elementos de dónde, cómo no, cómo cotejamos, cuál es el monto, qué ganaba, cuánto aumentó, cuánto no aumentó. Y eso... Una cosa es lo que ganaba en el 2006, después lo que debía ganar en el 2010, 2015, lo que tenía que ganar en el año pasado, digamos. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para actualizar los montos? Por eso, el monto que le di es aproximado. Claro, claro, estimativo. Estimativo. Lo que queremos lograr es tener un monto determinado para que en septiembre, cuando se trate el presupuesto, pueda ser incluido para que de alguna manera esta gente pueda empezar a cobrar el año que viene. Ahora, doctora Castilio, ¿están abiertos, más allá de que ya hay una sentencia firme, como usted lo decía, ya se recurrió a todos los lugares, la parte denunciada, digamos, a todos los lugares donde podía recurrir? ¿Están abiertos todavía estos 11 ex empleados, 9 ahora, porque hay 2 que están adentro, del Consejo Deliberante, a negociar de vuelta el tema de indemnización o retroactividad de los salarios? Sí, todos quieren de alguna manera cobrar. Tampoco van a renunciar a un porcentaje o alguna cosa, pero sí están dispuestos. Lo más importante es que quieren cobrar. Después ya cada uno va a... ya quedan cada uno lo que va a aceptar, pero lo que piensan todos o la mayoría es que esperaron mucho tiempo y quieren cobrar lo que les corresponde. Está bien. La justicia, en su resolución, ¿qué dijo? Que fueron mal echados. No, sí. Por eso anuló el decreto por el cual fueron despedidos y retrotrae la situación al momento en que fueron despedidos. Por eso gozan de... se ordena que vuelva al estado en que estaban antes de ser despedidos. Y deja sin efecto el decreto que ordenó la cesantía. Y en este caso el denunciado es el organismo, ¿no? Sí. ¿No es el que tomó la decisión? No, 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 porque la responsabilidad es funcional. Es decir, nosotros fuimos contra el Consejo Deliberante. Ahora que ya tenemos una sentencia a favor, ahora sí podemos o tenemos la vía de ir por daños y perjuicios en contra de la persona. En contra de Piro Gómez. En contra de Piro Gómez. ¿Lo piensan hacer? Y hay una parte que sí y hay una parte que no, como siempre. Porque él, ejerciendo mal su cargo, provocó que estas personas sufrieran un daño. Es casi irreparable porque hay muchas personas que quedaron endeudadas. Por ejemplo, una no puede sacar un préstamo. Tienen demandas por cobro de pesos por todos lados. Imagínense que si usted tenía un sueldo y de buenas a primeras no lo tiene más. Y por la edad que tiene no consigue un trabajo en otro lugar. Entonces, el daño que sufrieron es casi irreparable. Bueno. Muchas gracias, doctora Castillo. Por favor, estoy a sus órdenes y por sobre todas las cosas ayudar a que mis clientes, porque imagínense que pasamos 12 años y ya tenemos una relación bastante estrecha. Lo que quiero es que ellos salgan satisfechos y yo puedo cobrar mi honorario. Claro, por supuesto. Le agradezco el tiempo que nos brindó. No, por favor.